El tema es el juicio que se comenzaría antes de fin de año por el tema de los cuadernos de las coimas, el megacaso que tiene el Tribunal Oral Federal número 7. Recordemos que en esta causa hay más de 170 procesados, hay más de 30 arrepentidos, hay funcionarios y empresarios involucrados, está Cristina Elizabeth Fernández como jefa de una asociación ilícita, los organizadores son Julio De Vido, su mano derecha Roberto Barata, que ya estuvieron detenidos y fueron dejados en libertad, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, bueno, están imputados por asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, dádivas. Y varias partes ya pasaron a juicio oral y hay otros que se podría llamar cuadernos residuales. Vamos a hablar justamente con el abogado defensor de quien fuera el contador de los Kirchner. Vamos a hablar con el doctor Roberto Herrera, que es el abogado defensor del contador Víctor Manzanares. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Hola, buen día. ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y sobre todo en un día feriado como hoy, domingo, Día de la Independencia. ¿Hoy qué come? ¿Qué come? ¿Asado? ¿Come empanadas? ¿Qué come hoy? Locro de comer hoy. Ah, qué rico, qué rico, locro. Con un día fresquito como hoy está bárbaro. Y cuéntenos, doctor, ¿cómo evalúa usted, que tiene mucha experiencia en este tema, en estos juicios, ¿cómo evalúa la tardanza, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dijo al Tribunal Oral Federal 7, pónganse las pilas, dejen de dilatar en el tiempo, comiencen cuanto antes? La verdad que es una causa que tiene demasiados retrasos y no tengo a Manzanares en esta etapa de lo que va a ir a debate ahora, en el Tribunal Oral Federal 7, Manzanares quedó por unas cuestiones de unas pruebas que se estaban llevando a cabo en lo que sería todavía instrucción. Todavía la parte de Manzanares se llevó a juicio, pero es la misma causa. En realidad, creo que pruebas hay... Las pruebas son muy contundentes para la mayoría de los imputados, yo creo que va a ser muy difícil de que puedan revertirlo. Ajá. Y usted sabe que hay empresarios que han pagado coimas y que después se desdijeron de lo que dijeron, incluso acogiéndose a la ley del arrepentido. ¿Podrán volver o declarar nulas esas declaraciones indagatorias y dar otra versión? A ver, no se puede plantear una nulidad, pero no creo que tenga un fallo favorable, porque cuando uno realiza un acto como una... y se acoge a lo que es la ley del arrepentido y se va a declarar, está con su abogado defensor y está, digamos, asesorado y avalado por su propio defensor. O sea, ¿qué vas a pedir una nulidad sobre qué? Es lo mismo que nosotros cuando fuimos con Víctor Manzanares, que acompañamos cuando él se acogió a la ley del arrepentido y pudo hablar y declaró lo que declaró, y ahora Manzanares me diga, no, mira, vamos a decir que no. Y yo no puedo decir que no porque yo estaba presente, y fue un acto voluntario, consensuado, nosotros que somos los defensores, y también él. O sea, no tiene forma de plantear una nulidad, de que esto tenga una acogida, una nulidad favorable. Bueno, sin embargo, por ejemplo, empresarios muy importantes como Aldo Roggio, por ejemplo, bueno, ahora intentan desdibujar o borrar con los codos los que escribieron con la mano. Es como que Víctor Manzanares diga ahora, no, miren, los Kirchner no se robaron 10 mil millones de dólares. Bueno, eso es lo mismo. ¿Cuál sería el fundamento para decir lo contrario a lo que ya dijo, o a lo que ya se declaró, pero estando avalado y supervisado por su propia defensa? O sea, es un poco irrisorio, pero bueno, cada uno tiene la posibilidad de hacer lo que mejor le parezca para su defensa. Ahora, con estos tiempos como están y como cambió el cuadro político, es donde ellos, o la gran mayoría, tratan de cambiar un poco lo que pasó. Pero bueno, después de que hagan manos de la justicia, si le da lugar o no. Entiendo que no puede tener una acogida favorable a eso, pero porque no resiste un argumento válido para poder plantear una nulidad. Bueno, doctor, y usted sabe que sus colegas han buscado todo tipo de checanas procesales, todo tipo de pedir medidas o nulidades para dilatar en el tiempo. Y ahora, la última que se puso de moda en esta causa es el tema de la conciliación, la reparación judicial. Algunos empresarios dicen, bueno, ¿cuánto me cuesta asumir mi responsabilidad? Yo pago y me liberan de toda acción penal. Sí, a ver, no creo que tengan ningún resultado tampoco favorable. Porque si no, la mayoría de este tipo de causas harían exactamente lo mismo. Se generaría un precedente en el cual estarías avalando de que la corrupción sea válida de cierta forma y cuando pasa algo, bueno, hago una reparación económica y se termina el problema. Sí, los que tienen plata se salvan. Claro, convengamos que eso solamente no podrían hacer los que tienen dinero como para poder afrontar un pago y que los exonere de una culpabilidad. Entiendo que eso tampoco puede pasar y creo que no va a pasar. Es una opinión mía. Doctor, y la última, y lo cambio de tema, porque usted tiene otros clientes como Leonardo Fariña, que también fue arrepentido, pero en la ruta del dinero K. y el fiscal Abel Córdoba pidió que, como quedó firme la condena de su cliente, él debería volver a prisión. Sin embargo, logró usted una resolución favorable por parte de la justicia, ¿no? Sí, a ver, esa resolución se logró teniendo en cuenta que la misma casación, cuando hace la reducción de pena en lo cual nosotros habíamos apelado, manifiesta y hace un número real de los meses que le faltarían cumplir para que él pueda tener un beneficio de una condicional y también especifica la casación que, en realidad, las cárceles no son para castigo, sino para una reinserción social. Y Fariña ya lleva muchos años estando o trabajando en la sociedad, entonces no había, digamos, motivación para que él pueda estar detenido cinco o seis meses, que es lo que faltaría. Entonces, aconsejó casación de que podía cumplir con una actividad comunitaria porque el poco tiempo que le queda no es favorable para nadie que vaya detenido. Y, doctor, ¿su cliente está acá en Buenos Aires? ¿Está en la Argentina o está en el exterior? No, está en el exterior. Ah, ah. Sí, y si está cumpliendo con todas las reglas de la libertad condicional, no tiene mucho sentido. Es como usted dice, ¿no? La Constitución habla de reeducación y no castigo. Claro. 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 Por eso, no... A ver, en el estudio, cuando el doctor Avelcórdoba solicita la detención, nos parecía absurda y con un despropósito me parece que es muy importante porque la verdad que no tiene ningún sentido. Doctor Roberto Herrera, gracias, como siempre, que nos haya atendido en este 9 de julio. Le mando un abrazo, hasta cualquier momento. Lo vamos a seguir jorobando, como siempre. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias.